La marihuana es una planta de la que, como todos sabéis, se pueden obtener varios usos, desde textiles hasta medicamentos, pasando por su uso puramente recreacional. Hoy nos vamos a centrar en su uso terapéutico y lo vamos a hacer con un experto en la materia, el bioquímico y biólogo molecular Manuel Guzmán. Buenos días, Manuel. Hola, buenos días. Bien, catedrático de la Universidad Cumplotense de Madrid, licenciado y doctor en ciencias biológicas por dicha universidad, a finales de los 90 comenzaste una línea de investigación centrada en el estudio de cómo los compuestos activos del cannabis, los cannabinoides, actúan en el organismo. ¿Qué os llevó a ti, a tu equipo, a estudiar esta planta? Bueno, en aquella época se empezaron a describir los aspectos más esenciales que hoy en día conocemos acerca de cómo estos compuestos son reconocidos por distintas moléculas en nuestro organismo, de manera que sólo aquellas partes de nuestro organismo que contienen estas moléculas que reciben, por decirlo así, a los compuestos activos del cannabis, las hacen respondedoras a este tipo de compuestos. Se empezó también a saber, a conocer, cuáles son las moléculas que nuestro cerebro produce, que son parecidas al THC de la marihuana y, por tanto, que endógenamente producen efectos parecidos. Los llamamos, por tanto, cannabinoides endógenos, producidos por nuestro organismo, o endocannabinoides, usando ese acrónimo, y fue una época muy activa, digamos, en el renacimiento del estudio de esta planta. Con lo cual, bueno, pues sumado a que teníamos colaboraciones en aquel momento en nuestro laboratorio con algunos otros laboratorios que estaban también ahí, digamos, en la brecha en el estudio del cannabis, pues hizo que a la segunda mitad de los años 90 decidieramos cambiar de línea de investigación. Nosotros trabajábamos en otro aspecto diferente, en concreto en aspectos de metabolismo hepático, en el campo de la hepatología, y pasamos ya al campo de las neurociencias, en concreto, pues al estudio del cannabis. Es decir, fue una cosa, bueno, pues motivada un poco por un tema que parecía apasionante y que realmente nos interesaba. Empezamos hace, pues, 16, 18 años a trabajar en este terreno. Y, bueno, pues después de mucho tiempo hemos conseguido dilucidar algunos aspectos nuevos de cómo actúan estos compuestos en el organismo y cómo podrían ser herramientas terapéuticas interesantes, sobre todo en los terrenos de la neurología, sobre todo en enfermedades neurodegenerativas y especialmente en el cáncer. Interesante. Enseguida hablamos de ello. Quería aclarar una cosa para los profanos. Yo, de hecho, soy bastante profano en este sentido. Marihuana, cannabis, estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Sí, es como si dijéramos, pues, a partir del trigo, de la planta del trigo, uno puede hacer harina, puede hacer galletas, puede hacer pasteles, puede hacer pan, etcétera, pues a partir de una planta, como es el cannabis o la marihuana, como queramos llamarlo, uno puede hacer distintos tipos de preparados, puede hacer tinturas, puede hacer aceites, puede utilizar la planta cruda, puede hacer polen, puede hacer kifi, puede hacer hachís, etcétera. Estamos hablando de una planta que da lugar a distintos preparados en un caso o en otro. Y es cierto, Manuel, que el cannabis se está usando medicinalmente desde hace 5.000 años, ni más ni menos. Sí, es lo que se tiene bien datado hoy en día. Desde las antiguas civilizaciones orientales, sobre todo en la antigua China, en la antigua India, existen datos bien refrendados por la arqueología de que al menos eso, en el siglo 30 a.C. aproximadamente, se utilizaba el cannabis para paliar distintos tipos de enfermedades en aquellas civilizaciones. Y bueno, ¿cuáles son sus usos en este sentido? Tengo entendido, por ejemplo, son propiedades analgésicas, antiespasmódicas, relajantes musculares, pero me has hablado de cosas que van más allá, neurología, cáncer, estamos hablando de cosas muy potentes, ¿no? Sí, bueno, hay propiedades del cannabis, digamos, mejor establecidas y otras que están todavía en investigación y que no sabemos bien hasta dónde pueden llegar. También hay que decir claramente que el cannabis, por un lado, tiene propiedades terapéuticas muy interesantes, pero por otro tampoco podemos pensar que es la poción mágica de Panoramix y que va a curar todo tipo de enfermedades en todo tipo de pacientes. El cannabis, como otros medicamentos, pues tiene sus efectos terapéuticos, en algunos casos también sus efectos secundarios y tiene, bueno, pues un, digamos, colección de enfermedades en las cuales se puede aplicar, pero bueno, con una eficacia a veces limitada y que no siempre es el mejor medicamento, ¿no? Pero sí hay algunas indicaciones para las cuales ya está bastante bien establecido, por ejemplo, la más clásica quizá, la que a lo mejor la gente tiene más en la cabeza, es la inhibición de los vómitos y las náuseas en pacientes que están siendo tratados con quimioterapia, pacientes de cáncer generalmente, por ejemplo, en el tratamiento del dolor, son compuestos analgésicos bastante eficaces en algunos casos, para también incrementar el apetito e impedir la pérdida de peso en enfermedades crónicas degenerativas en las cuales los pacientes pues pierden peso, por ejemplo, cáncer, sida, etcétera. Y por ejemplo, para el tratamiento de algunos aspectos, digamos, motores de la conducta motora, esencialmente todo el mundo sabe que cuando toma cannabis, pues baja la actividad motora y eso puede ser interesante en algunas enfermedades como la esclerosis múltiple que transcurren con espasmos, con temblores, o en el caso de otras enfermedades con tics, etcétera, es decir, para impedir los movimientos involuntarios que tienen lugar en algunas enfermedades neurodegenerativas, pues también resulta interesante. Yo creo que si pudiera destacar cuatro propiedades bien establecidas, pues diría que son probablemente esas cuatro, ¿no? Y luego hay otras que estamos un poco más atrás, pero bueno, en ello estamos. Ya se ha acabado de aprobar en Estados Unidos para el uso compasivo de algunas epilepsias, uno de los componentes de la planta, que es el cannabidiol. Nosotros estamos trabajando en algunas enfermedades neurodegenerativas y otros laboratorios también, intentando buscar efectos neuroprotectores de los cannabinoides y, por ejemplo, nosotros también, como hemos comentado antes, pues estamos trabajando en el terreno del cáncer, intentando dilucidar si estos compuestos pueden ser fármacos antitumorales. Bien. Bueno, pues estaremos al tanto, hay que estar al tanto de estos avances científicos. Has hablado de las contraindicaciones y es evidente que estamos hablando de una planta y como todas las plantas o cualquier cosa que nos da la naturaleza o también los medicamentos de síntesis, evidentemente, no son la panacea y además tienen sus contraindicaciones. Me gustaría saber, en el caso de la María, ¿cuáles son? ¿Qué peligros tiene? Sí, bueno, como he comentado antes, está claro que cualquier tipo de fármaco, bien sea del laboratorio, bien sea de la naturaleza, tiene un, al final, lo que llamamos un balance terapéutico entre lo que son los efectos deseados, los efectos que uno busca para mejorar en esa enfermedad y los efectos no deseados, los efectos secundarios, los efectos laterales, etc. Y al final ese balance es lo que nos da el que un medicamento pueda de verdad ser utilizado, ¿no?, por un paciente. Entonces, en el caso de los cannabinoides, los compuestos activos del cannabis, pues está claro que los efectos menos tolerados por los pacientes o por lo menos por algunos pacientes son los que normalmente conocemos, pues como los que producen el colocón, ¿no?, por decirlo así, en el terreno del uso recreativo. Pues a lo mejor alguna fobia, alguna descolocación, incluso se puede llegar a algún brote psicótico en algunos casos. En general son efectos que no se producen en todos los pacientes y que son bastante bien tolerados. De hecho, el cannabis es una sustancia con muy poca toxicidad, por no decir ninguna, no existe sobredosis de cannabis que pueda producir la muerte, no existe un efecto como producen otros fármacos o drogas que sobre, por ejemplo, la contracción del diafragma o el batido del corazón. No es una sustancia que tenga toxicidad, no puede matar, por decirlo así, si nos podemos coger un globo muy fuerte y estar totalmente descolocados y caer redondos, ¿no? Pero el cannabis no mata, por decirlo así claramente, mientras otros medicamentos en una sobredosis sí pueden llegar a matar. Pero sí, hay pacientes que no toleran bien los efectos psicoactivos de la planta. En ese sentido, hay plantas con distinta composición química y algunos de los compuestos de la planta, por ejemplo, el tetrairocanabinol, que normalmente abreviamos como THC, pues es el compuesto psicoactivo más fuerte de la planta, mientras que hay otros componentes como el cannabidiol, que abreviamos normalmente como CBD, que tienen los efectos contrarios. Entonces ahí lo que es interesante, y los enfermos ya lo saben, y sobre todo estos últimos años se ha avanzado bastante en ese sentido, intentar buscar plantas mejor toleradas, plantas en esencia con un componente en THC no muy alto y con un componente en CBD relativamente alto, para de esta manera mantener el efecto terapéutico del THC, pero evitar con esa cantidad elevada de CBD los posibles efectos secundarios. Y así conseguimos plantas que son bastante bien toleradas y que nos permiten un uso continuado en los pacientes sin gran problema. Manuel, se dicen muchas cosas del cannabis, de la marihuana. Se dice que mata neuronas, por ejemplo, que es la puerta, digamos, de entrada a otras drogas más duras. Hay una serie de, no sé si son tópicos o son realidades, no sé cómo lo valoras tú. Sí, bueno, hay mucho tópico y muchas afirmaciones que son bastante gratuitas y no están sustentadas por estudios científicos serios, o si lo están por algunos estudios científicos, con el uso de animales de experimentación en condiciones extraordinariamente diferentes a las que tiene lugar en un paciente. Por ejemplo, con dosis de compuestos cien veces o mil veces superiores a las que una persona normal utiliza, o únicamente con THC, que es el componente psicótico de la planta, como hemos dicho antes, mientras que no se utiliza a lo mejor para prevenir esa acción psicótica del THC. Otros cannabinoides como el CBD, que sí que están presentes en la planta y que es deseable que estén presentes en la planta. Entonces, en ese sentido, no es lo mismo un ratón utilizando cien veces más dosis de THC que un humano que utiliza una cantidad más baja y que utiliza normalmente una planta mezclada con THC y CBD. Entonces, muchos de los estudios que se han hecho en animales de experimentación son útiles para entender algunos procesos que ocurren en humanos, pero realmente su extrapolación no es tan sencilla. Está hoy en día bastante claro que, al menos cuando las neuronas ya están formadas, a partir de los 18 años, 16-18 años aproximadamente, el cannabis no mata neuronas. El cannabis no es una sustancia neurotóxica como si lo es, por ejemplo, el alcohol o algunos psicostimulantes. El cannabis puede modular la comunicación entre las neuronas y, de hecho, lo hace, haciendo que algunos procesos se activen y otros procesos se inhiban en nuestro cerebro, pero no es una sustancia propiamente neurotóxica, propiamente dicho. Sobre la puerta de entrada es una cuestión bastante en discusión. Realmente hay, digamos, un aspecto biológico que nos podríamos plantear, es decir, si el cannabis en sí mismo puede tener algún efecto de aumentar la pulsión por buscar otras drogas y luego también, obviamente, hay un componente social de entorno muy importante en tanto en cuanto, pues la gente que accede ya a las drogas, pues puede acceder a otras y, bueno, pues puede tener en un mismo mercado, por decirlo así, en un mismo entorno distintos tipos de drogas e ir probando. Cuando se habla de que el cannabis es la droga de entrada, eso es muy raro. Normalmente las primeras drogas que se utilizan en Occidente por los adolescentes son el alcohol y el tabaco. Realmente el cannabis suele ser la tercera y ya muchas veces, pues cuando un paciente, bueno, cualquier persona ha probado el cannabis, pues ya ha probado anteriormente otras drogas. Es decir, las drogas de entrada en Occidente no suele ser el cannabis, suele ser el alcohol, de hecho. Y en términos biológicos sí que existen algunos estudios en animales donde se sugiere que el cannabis, como otras drogas, interaccionan entre sí para favorecer los efectos placenteros de terceras, de segundas o terceras drogas. Y en sentido probablemente el cannabis no sea una excepción. Pero no existe ninguna evidencia sólida hoy en día de que si uno empieza fumando cannabis vaya a terminar ni mucho menos pinchándose heroína. De hecho, la inmensa mayoría de los fumadores de cannabis no terminan desarrollando una predirección por otras drogas. La mayoría se queda en el cannabis o prueba otras cosas, pero no va mucho más allá. Sí que es cierto que la gente, que si pensamos en una escalada, pues la típica acabando en la heroína en sustancias realmente más duras, pues es verdad que alguna vez ha tomado marihuana o ha empezado con marihuana o utiliza marihuana muchas veces para atenuar los efectos descolocantes y el viaje demasiado fuerte de otras sustancias. Entonces es una relación causa-efecto muy difícil de establecer, pero en principio y para resumir, yo te diría que el cannabis no es neurotóxico y que como puerta de entrada tampoco está demostrado, aunque sí es posible que existan interacciones en nuestro sistema nervioso entre distintas drogas para favorecer entre unas y otras las acciones placenteras de las demás. Bueno, y toda una serie de mitos, tal vez potenciados por el hecho de que estamos hablando de algo ilegal. Estamos hablando de una sustancia que ha sido ilegalizada, no pues, por ejemplo, ya hablabas del alcohol, un componente que sí que es neurotóxico y que puede llevar, y que de hecho lleva habitualmente a personas a situaciones muy delicadas, ¿verdad? Entre accidentes, destrucción del entorno familiar, una serie de cosas. De hecho, decía Barack Obama hace relativamente poco, afirmaba que fumar marihuana no es más peligroso que beber alcohol. No sé qué puedes decir tú al respecto. Esta situación de sustancia ilegal comparada con otras que son legales y que al parecer, pues, mira, dice Barack Obama que a lo mejor son más peligrosas. Sí, sí. Sí, bueno, lo puede decir Obama o lo puede decir probablemente un campesino de un pueblo de Albacete. Es decir, creo que eso es algo que está tan claro ya, no solo a nivel científico, sino a nivel popular. El cannabis es una sustancia que produce una serie de efectos, obviamente, y con algunos hay que tener cuidado, y sobre todo en los adolescentes, es cierto que es un componente de riesgo para algunos trastornos mentales, para brotes psicóticos, etcétera, quizá para esquizofrenia, pero en conjunto el daño, digamos, sanitario que produce el cannabis en las sociedades es muchísimo más bajo que el alcohol. El alcohol es una sustancia tóxica, es una sustancia neurotóxica, es una sustancia hepatotóxica, tóxica para el páncreas, tóxica para distintos órganos, mientras que el cannabis tiene una toxicidad prácticamente nula y sí que tiene efectos sobre los que hay que incidir y que hay que acotar. Obviamente los riesgos, pero está claro que el hecho de que el cannabis sea ilegal y el alcohol sea legal no es una sustancia, no es una cuestión, perdón, de salud pública, es una cuestión política, económica, histórica, en la cual, pues hubo, según la cual, pues hubo una, digamos, guerra entre tres drogas en principio de los años 1910, 20, 30, en la primera parte del siglo pasado, y en esa guerra, por decirlo así, entre tres drogas, el alcohol, el tabaco y el cannabis, pues hubo dos vencedoras, el alcohol, el tabaco y el cannabis resultó perdedora, pero realmente no por una cuestión de salud, el cannabis tiene efectos terapéuticos, mientras que el alcohol y el tabaco no los tienen, por lo menos como tales, el cannabis no tiene toxicidad, mientras que, o toxicidad muy elevada, mientras que el alcohol sí la tiene, es decir, vivimos en un mundo condicionado por unas razones, por unas cuestiones históricas de ese tiempo, y en este caso concreto, esas son las importantes, la guerra de las mafias, creo, en Estados Unidos, la guerra de los poderes de las drogas, pues permitió que dos drogas triunfaran y una droga perdiera, pero podríamos imaginar otros mundos perfectamente parecidos a este, en el cual el alcohol y el cannabis fueran legales y el tabaco ilegal, el tabaco y el cannabis legal es el alcohol ilegal, y realmente, pues, por donde fueran mundos, no muy distintos. Estamos hablando de una prohibición del año 1937, en Estados Unidos, que se exportó, digamos, un poco por el resto, por muchos otros países, tengo entendido también que era una, el cannabis era, digamos, competencia directa de la industria químico-farmacéutica, también de las fibras sintéticas, de la industria del papel, es decir, que había unos ciertos intereses porque esta planta fuese criminalizada y prohibida, ¿no? Sí, es probable, las razones últimas nunca las sabremos, yo creo, pero bueno, fue una mezcla entre los efectos que el cannabis se asociaban sobre la salud mental, que estuvieron totalmente distorsionados y exagerados, el intentar identificar el cannabis con minorías étnicas, pues, negros, chicanos, etc., en Estados Unidos, que se asociaron también, pues, a la criminalidad y demás, probablemente razones económicas, por la competencia de fibras químicas, fibras textiles, digamos, sintéticas con el cáñamo industrial, efectos también claramente más enganchantes de algunas drogas como la nicotina y el alcohol para favorecer, desde luego, su inclusión en el mercado y que se fuera a un negocio más redondo, con una sustancia menos adictiva como es el cannabis, frente a una sustancia menos adictiva como es el cannabis, etc. Yo creo que fue un pupurri de distintos tipos de razones, pero el resultado neto, pues, ha sido la legalización de algunas drogas, la legalización de otras, pero no en función, como decía antes, de su efecto sanitario, como muchas veces nos intenta convencer, sino otro tipo de razones que van más allá de la ciencia o de la medicina. Bueno, aquí se han llegado, no sé si estoy bien informado, si no me corriges, se han llegado poner o interponer multas de hasta 20.000 euros por tener plantas de marihuana o algo. No sé si a tanto se habrá llegado, pero realmente sí que se ha podido llegar a varios miles de euros y ahora con el proyecto que hay de la ley de seguridad ciudadana sí que se han subido los límites, aunque el límite de 20.000 creo que se ha rebajado en el último borrador. Pero bueno, es absurdo que alguien tenga que ser multado con un euro o con 10.000 euros por tener plantas en su casa. Pero sí, sí que hay gente que a partir de una serie de plantas, normalmente a partir de tres o cuatro plantas, muchas veces los jueces entienden que no es para consumo propio, sino para venta o para mercado. Y entonces, bueno, pues sí que se puede acusar a la persona de delito contra la salud pública y tener un buen problema. Es absurdo absolutamente que eso pase hoy en día, en 2014. Me estás respondiendo a la pregunta. De hecho, iba a poner el ejemplo del agricultor Josep Pamias, que fue denunciado por los Mossos de Escuadra por poseer marihuanas, que está, que usa exclusivamente para uso terapéutico. Bueno, y que tampoco, no sé si en el debate podríamos decir que, de hecho, no sé si acaba de importar, de hecho, para qué utilice cuando simplemente... Claro, exactamente. Esa es una cuestión de libertades individuales, que cada uno lo utilice para lo que quiera, como cada uno utiliza cualquier objeto que tiene a mano para lo que quiera, no puede coger un cuchillo para cortar un trozo de pan o puede coger un cuchillo para clavárselo a su vecino. Evidentemente no es el cuchillo lo que es bueno o malo, sino el uso que se da del cuchillo, pues exactamente pasa con cualquier tipo de sustancia. Entonces, realmente el que se utilice para fines médicos está muy bien, parece un fin loable y, bueno, pues fenomenal, sobre todo en el caso de Josep, que sé que lo hace sin ningún tipo de rédito económico, los hacen sus aceites y los donan a los pacientes, lo cual realmente es una labor digna de alabanza. Pero bueno, pues si quisiera utilizar a una persona eso para uso recreativo, para lo que buenamente quisiera, pues por qué no. Yo creo que cada persona es libre y responsable de, sin molestar a los demás y sin afectar la libertad de los demás, poder llevar a cabo su vida como buenamente quiera. Bueno, queda claro entonces que para ti debería, no se debería haber ilegalizado y debería ser legal actualmente. ¿Qué crees que eso aportaría? Aparte de evidentemente el hecho de que repercutirían las libertades individuales, que es algo positivo, pero ¿qué crees que aportaría el hecho de que se legalizase? Sí, bueno, para mí lo primero es repercutir en que, como dices, en una cuestión política ética de libertades individuales, como que cada persona no somos borregos, sino somos niñas pequeñas a las que haya que guiar de la mano por parte de un Estado, en teoría digamos protector, pero en realidad sojuzgador al final, ¿no? Y dictador, si se quiere, sobre las libertades individuales. Eso es lo esencial. Y luego además está claro que eso permitiría que muchos pacientes en el terreno de la marihuana medicinal pudieran disponer de plantas mejor testadas, mejor conocidas, con efectos más fácilmente reproducibles entre distintos pacientes, no criminalizado, no tener que ir al mercado negro a buscarla o tener el riesgo de tener que estar siempre bajo la lupa de la policía para poder decomisar las plantas o las sustancias, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que primero una cuestión de libertades y en el caso concreto de la marihuana medicinal, pues una mejora en las condiciones de uso. Y parece, Manuel, no sé si estoy bien informado que haya, esté produciéndose un cambio. Ahí parece ser una ola de legalizaciones o de regulaciones en Estados Unidos, en Uruguay también, por ejemplo, donde has estado asesorando. Creo que se está invirtiendo un poco la cosa, ¿no? Está mejorando. Bueno, todavía somos 8.000 millones de habitantes en el planeta y todavía creo que muy pocos pueden acceder, una fracción muy pequeña puede acceder a la marihuana de manera no criminalizada, ¿no? Pero bueno, sí, poquito a poco aparecen chispas o destellos de esperanza, algunos estados de Estados Unidos, Uruguay es otro caso. Y es verdad que luego también, pues, como se va aumentando un poco la tolerabilidad social sobre la sustancia, pues es verdad que incluso en nuestro país, pues, por ejemplo, las asociaciones de consumidores han florecido como champiñones. Hoy en día existen aproximadamente 300 ya en nuestro país. Ha sido un vehículo muy importante para que muchos pacientes puedan conseguir marihuana. El caso de PAMI, eso de otras personas que lo cultivan y lo donan a los pacientes, pues es también realmente importante. Siempre se está ahí en el límite entre lo legal y lo ilegal o con sentido y no con sentido. Es una pena realmente, es absurdo que sea así. Pero bueno, poco a poco yo creo que se va bajando el listón de la tolerabilidad y creo que, bueno, yo espero poder ver un mundo en el cual todos seamos más libres y seamos más solidarios, etcétera, pero en el caso concreto de la marihuana, pues realmente podamos verlo, ¿no? Que la marihuana sea una sustancia, una planta legal y que cada uno lo utilice de la manera que considere más oportuno. Pues ahí queda. Con ese deseo nos despedimos. Manuel Guzmán, un placer escuchar las palabras de un científico que habla de esta manera, además de las libertades individuales y de las cosas, pone un poco las cosas en su sitio. Te lo agradecemos muchísimo. Un abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.